Geólogos norteamericanos anunciaron hoy el descubrimiento de un enorme yacimiento de minerales en Afganistán, justo en medio de la zona golpeada por la guerra. La importancia estratégica de este hallazgo y sus implicancias, también en nuestro país. En la nota de Rodrigo Alarcón. Desde hace nueve años, Afganistán se desangra entre una invasión extranjera, la corrupción y la amenaza terrorista. Pero geólogos norteamericanos descubrieron que la naturaleza parece querer darle una mano a ese país. Un enorme yacimiento de litio se encuentra en el subsuelo. Un mineral estratégico con creciente gravitación en la industria farmacéutica, nuclear y sobre todo electrónica para la fabricación de baterías recargables. Nosotros estamos acostumbrados a tener celulares, ¿verdad? Estamos acostumbrados a usar los computadores, nuestros notebooks. Todos ellos necesitan baterías. Se los usamos a cada minuto, cada vez que tenemos un artículo eléctrico, en que nosotros no estamos conectados a la red. A pesar de estar al otro lado del mundo, el descubrimiento de litio en Afganistán puede repercutir en Chile y sus enormes reservas en el salar de Atacama. Chile produce el 39% de la producción mundial total de litio. Entonces, una de las grandes potencias en este momento. Nosotros somos demasiado gravitantes, ya mucho más gravitantes que lo que puede hacer Bolivia o lo que puede ser Argentina, que tienen tremendos yacimientos, pero sin embargo la etapa de exploración y explotación está mucho más atrasada. Para una nación anclada en el subdesarrollo y golpeada por la guerra, el descubrimiento representa una enorme oportunidad industrial en una economía basada principalmente en el cultivo de amapola para producir opio y heroína. Toyota, Honda, Nissan han estado produciendo una serie de baterías basadas en litio. Al tener Afganistán más cerca de China y más cerca de Japón, yo creo que tienen una ventaja de comparativa que nosotros no tenemos. El desafío será precisamente superar el horror de la guerra e implementar una industria en ciernes, aun cuando su desarrollo pueda demorar más de una década. En otros temas, una de las...